Definitivamente la culpa es mía, la culpa es mía. ¿Quién te manda, Rafaela, a buscar a Pepe González? O sea, es tu culpa, a ver, fíjate, es tu culpa. ¡Peter! ¡Peter! Rafi. ¿Has visto a Peter? No, no he visto a Peter, no he visto a nadie. ¡Ay, qué genecito! Ay, seguro que la culpa de todos la tiene Pepe González. ¿Cómo sabes? ¿Se me nota mucho? Ay, sí. ¿Qué te hizo? Ay, mira, lo invité a comer un ceviche. ¿Lo invitaste a comer un ceviche? ¿Y Diego? Diego está en Nueva York. Es que como no me llama, Isabela, ¿qué...? ¿Qué? O sea, ¿decidiste reincidir con Pepe González? No, 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 yo no voy a reincidir con nadie, no voy a reincidir con nadie. Isabela, en realidad, la culpa de todo esto la tiene Diego. Sí, es el culpable. ¿Diego? Es el culpable de todo esto, de todo lo que está pasando, de todo lo que me está pasando, es Diego. Ya. Mira, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va, Mahoma. Si yo fuera tú hace tiempo, lo hubiera llamado, ya. Y pareciera una rastrada, Isa. No hay forma. Si él está bien en Nueva York sin saber de mí, entonces yo también estoy perfectamente bien sin saber de él. Puedo hacer mi vida, ¿no? ¿Con Pepe González? Ay, Isa. ¿Por qué seré tan radicado? Diego está enamoradísimo de ti. ¿Tú crees? Ay, claro. Y si no te ha llamado es porque está muy ocupado, o porque tiene muy poco tiempo juntos y no quiere parecer un pegote que está todo el día prendido de ti mañana, tarde y noche. Ay, Isa, pero una llamadita. Ay, sí, pero Diego es un chico independiente, de mundo, como tú. Un empresario exitoso. Y tú estás entre sus planes, Rafaela. ¿Más tranquila? Sí, por parte de Diego, sí. Ay, pero Isa, ¿por qué Pepe será así? Pero qué ganas de hablar de ese marginal. Pare. ¿Y esa cara? Rafaela. Me choteó feo. Lo peor es que la culpa es mía. Primero que nunca debí salir con ella. Y segundo, hermano... Mira, compadre. Deja la culpa que no te sirve de nada. Mejor olvídate de Rafaela. Total. Tienes otras opciones, ¿no? Ahí tienes a la de Anet. Es más, la voy a llamar ahorita. No, 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 es que no he terminado de contarte. Justo cuando salíamos de la cevichería... ¡Aló, Anet! Sí, te habla Tito. Mira acá, mi compadre Pepe está un poco deprimido y... ¿Qué le has hecho a Anet? Toda la familia... Toda la familia... Toda la familia... Gracias por ver el video.